El presidente del Colegio de Mecánicos, Electricistas y Electrónicos advirtió que en 2025 los apagones podrían continuar y por ello es necesario que se invierta en infraestructura eléctrica para evitarlo. Y sí, por supuesto, ya se vieron los apagones que ha habido grandes y en este año no fue la excepción. Hubo apagones en el 2020, hubo apagones en el 2021, uno muy fuerte y justamente fue casi con la misma demanda de energía con la que sucedió en el 2024 ahora. Entonces, vamos, la demanda sigue creciendo, no hay inversiones en infraestructura en cuanto a generación, transmisión y esto es un caos si no lo siguen haciendo. El especialista indicó que espera que con el cambio de administración a nivel federal se priorice la inversión en materia eléctrica, toda vez que ya hay señales de que se viene un colapso. La infraestructura eléctrica con la que notamos en todo el país pues ya ha sido rebasada con las demandas que hemos tenido y nosotros esperamos que en este nuevo gobierno que va a empezar con nuestra nueva presidenta eléctrica pues tome las riendas para que se hagan inversiones a nivel nacional tanto en generación como en transmisión y en distribución en los diferentes estados de la república ya que ya nos fue rebasado la demanda a nivel nacional. Aclaró que el problema de las vías eléctricas en México no es de ahora pero ya es necesario que se atienda para que México no se quede sin energía eléctrica de forma constante. Bueno, yo creo que esto no viene realmente de un sexenio, hay que ser claros, hay que decirlo. Esto viene de sexenios anteriores en donde no ha habido inversiones en la parte de infraestructura eléctrica y este sexenio pues no fue el único que lo hizo. Creo que en este sexenio hay que decirlo, se detonó más el que ya se fuera rebasado porque no siguió habiendo una inversión en infraestructura eléctrica. Mencionó que actualmente para evitar que todo México se quede sin energía realizan cortes de manera regional, no obstante, aclaró que no es lo ideal. Mandan a desconectar automáticamente regiones que ellos creen necesarias para no llegar a un apagón general y es la forma que ellos le llaman tirar carga, le llamamos tirar carga en varias regiones para no llegar a un caos y un apagón nacional. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.